Trabajamos en conjunto con otras instituciones o a requerimientos de otras instituciones y tenemos casos puntuales, por ejemplo, haber concurrido con la Policía de la Provincia a lo que son la zona de Pilcanilleu o adentro, casualmente a dar asistencia a unos pobladores, siempre, muchas veces, a pedido de familiares, no por ahí que es la preocupación. Y también la presencia activa, lo que fue en la zona de Yanquín, también que hemos ido varias oportunidades a dar una mano ahí con la Comisión de Fomento. Así que son innumerables las tareas diariamente por ahí, inclusive ahora tenemos otro requerimiento que una patria se está listando para ir para la zona. Así que la idea es esto, es sumar y muchas veces priorizar, ¿no? Lo lógico es que no damos abasto muchas veces por ahí, pero bueno, priorizamos más que nada la vida de las personas. ¿Hay muchos casos de personas aisladas en distintos parámetros? Sí, se presenta eso, ¿no? Es la preocupación diaria del familiar que después de varios días al no tener comunicación, por ahí, por supuesto, entra la preocupación lógica. Así que, bueno, ahí estamos nosotros con otras instituciones, viendo la forma de contactarlo y asistir. Hablaba recién de que va a ir a cubrir una emergencia ahora a las 11. Sí, 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 estábamos alistando una de las motonieves. Casualmente nosotros, Gendarmería, cuenta acá con una unidad especializada, que es la parte montaña, de esquí, que casualmente hay un centro de capacitación acá también. Así que, bueno, con esta gente casualmente están coordinando eso como para ir a hacer la asistencia. ¿Están reclutando gente? Sí, se abrió las inscripciones vía online, que están hasta el 31 de agosto, que están abiertas las inscripciones para los diferentes institutos. Que ese otro también es algo que nos llena de orgullo, ¿no? En el sentido de que es incesante los pedidos, los pedidos de asesoramiento, más que nada las consultas. Así que, pero sí están abiertas hasta el 31 de agosto. ¿Sí quiere realizar la invitación, comandante, y alguna línea telefónica o página web para el que se quiera asumir? Sí, hoy por hoy también con esto de las tecnologías se cuenta con una gran ventaja, ¿no? Porque cualquier joven en cualquier lugar puede acceder a la página oficial nuestra de Gendarmería, y ahí están los diferentes ítems, que más que nada en la parte de reclutamiento, que dice incorporaciones. Ahí están todos los requisitos y tiene una especie de pre-inscripción, como para empezar a concursar. Bueno, aparte de servir a la Argentina, servir a Bariloche, a la provincia, también es una fuente de trabajo. Sí, también en estos tiempos por ahí sí hay muchos jóvenes que, bueno, que ven como una salida laboral, y lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, nuestra extensión territorial es bastante amplia, que muchas veces hacemos la aclaración, pasa de los locales por ahí, de incorporarse, de quedar en la zona, y no, bueno, nuestro despliegue va del escuadrón 21 La Quiaca, que lo tenemos hasta el escuadrón 44 Ushuaia, así que en todo nuestro país estamos.